Tras ocho días del cruel asesinato de un joven estudiante por oponerse al robo de su bicicleta, su familia pide que se capture a todos los que participaron de este crimen. Todos los delincuentes siguen libres. Tatiana Gordillo, ¿en qué va ese proceso? ¿Ya se sabe algo del paradero de los otros dos sujetos? Alejandra y televidentes, lo que dicen los familiares y amigos de este joven asesinado es que aún no se conoce el paradero de esos dos delincuentes, que en el hecho no solo participó el menor de edad que ya fue capturado, sino que además participaron otros sujetos que deben también ser puestos a disposición de las autoridades. Precisamente este es el clamor de justicia de familiares de este joven que perdieron a su ser querido. En estas imágenes se observan a los tres jóvenes que atacaron e intimidaron a Beto, el estudiante asesinado por robarle la bicicleta. Uno de ellos de 17 años de edad y quien le produjo la muerte fue capturado. Sin embargo, la familia del joven sigue viviendo todo un drama porque los otros jóvenes que participaron en el ataque siguen atemorizando a la comunidad. Nosotros sabemos que ellos hacen parte de una de las bandas que azota los entornos de este colegio y el de Elton Adams, que están al respaldo. Es una de las bandas que nos afecta a nuestros estudiantes. Además, temen que el presunto asesino también quede libre. Que le den una condena ejemplar. Si el hombre, el hombre ese dice que tiene edad para matar, tiene edad para responderle a una sociedad. El alcalde de Bogotá aseguró que el problema está en las leyes colombianas. Los menores de edad casi que tienen licencia para delinquir. Las penas son muy leves, los sitios de reclusión tienen una disciplina muy laxa. Los padres de familia de este colegio le hicieron un llamado a la administración distrital. El llamado es al señor alcalde, porque hoy que en el día sin carro, él también sale en su lujosa bicicleta con su multitud de escoltas y a los niños de nosotros que les toca todos los santos días, ¿quién los va a escoltar? Los estudiantes también exigieron mejores medidas de seguridad. Todos los días, por la entrada y a la salida, que nos sigan protegiendo de todos los bandidos que vienen aquí a hacernos el daño. La próxima semana estudiantes y padres de familia realizarán una nueva marcha en la localidad para exigir la captura de los demás responsables del crimen de Beto. El alcalde de Bogotá además aseguró que ya se ha reforzado la seguridad para quienes deciden usar la bicicleta como medio de transporte, pero también lamentó que la gran mayoría de delincuentes que son capturados robando bicicletas sean dejados en libertad. Información en el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.